Bueno muchachos, gente, Dios me los bendiga, les deseo lo mejor, me toca con el Barcelona de los Barcelona Vamos aquí al entrenamiento, entrenamiento de los entrenamientos, gente de Instagram, gente de TikTok, gente de Twitch Si quieren lleguen a Twitch, JH de la Cruz, 777 Bueno, vamos a ver como nos va el día de partido, vamos a ver si Campanardo hará golecito hoy Vamos a ver, BG y Mario Este partido es sin duda el más esperado de la semana y promete ser épico Ah, vamos a jugar en el Bernabéu, en el Bernabéu, papá, yo estuve en el Bernabéu Vea Ah, ya, ya Miguel Ángel y Gimario Me lo comí, hombre, no Me lo comí Y sigue, y sigue y la puede liar ¿Qué partido crees que hará hoy, Mario? Menudo momento para enfrentarse a este jugador que ha marcado un saco de goles en los últimos tres partidos Más les vale darlo todo en defensa Porque viendo cómo está, no va a perdonarles ni una Se ha marchado como si nada Ah, pero es que no pateo, ese es el problema Espera Si es que ese es el problema mío Vea, no, yo no sé por qué está muy suave hoy Campanardo Yo no sé qué le pasa a Campanardo, gente de Twitch, gente de TikTok Eh, gracias, Cristian Cristian, gracias por esa rosita, qué bendición Toque eso, pues Eh, gracias a todos los que llegan por ahí Ahí está Granatwist Dios los bendiga Nah Vamos 0-0 Con el Barcelona Ronald Araujo recibe Chulisconde Rafinha Nos va a hacer gol Barcelona Balón para Rafinha Despejan el balón con contundencia Los Berengues pierden la posesión No, no, no Si es que soy malísimo en esto Por eso es que me ganan, vean Para ahí La tiene Álava Intenta montar el ataque posicional Evita una ocasión peligrosa No No, 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 no Con esa recuperación pasan directamente al ataque La afición le pide que tire Para la pelota Pero esto no ha acabado El Madrid pierde la pelota Pues esto sigue empate porque así lo ha determinado su guardameta Ha sido una de esas paradas que equivalen a un gol Y la paró Está duro Campanaldo Ese centro va con mucha intención Había que despejarlo Nos van a golear Nos van a golear gente de Twitch, gente de TikTok No Bien, bien No hay Campanaldo por allá No, está duro Está duro No, ya es Barça De los Barça Está duro Pero bueno Toda una bendición Gente de Twitch Arranca la segunda mitad En el estadio Santiago Bernabéu En el Bernabéu de los Bernabéu Papá En el Bernabéu de los Bernabéu Sí, señores Quítenla No lo dejes patear No Ay Adiós al primer gol del partido Y como sigan fallendo oportunidades tan claras Creo que no vamos a ver ninguno Saque de banda a la vista Vamos Real Y el Sport ya nos tiene acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica El Real Madrid se mide contra la Real Sociedad Es un duelo para enmarcar intenso y al límite Sigue ganando metros a ver qué hace ahora Palo para Xomenei Podrían adelantarse No, está muy duro hombre ¡Qué clase regateando! ¡Una parada providencial! La recuperación en campo contrario A ver ahora Falta para el Madrid Y ahora se va a producir una sustitución Suamení Muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la Liga EA Sports Juega el FC Barcelona contra el Valencia Un partido de alta intensidad Un espectáculo Robert Lewandowski Parado de muchos kilates de... No, nos van a bananear Nos van a bananear Nos van a bananear si seguimos así Dentro que va directo al área Parada fácil Se hace con el valor El Barça no está dando la talla hoy Siguen empate Y no consiguen hilar sus ataques para superar al rival Les falta definición al rematar Si no la suelta es porque no quiere Pelota para Dembélé El Barcelona podría adelantarse No, baila El Barça va a hacer una sustitución Si la robas a Iti ahorras mucho José Lu A los merengues les ha dado un arrebato de entusiasmo Con esta última recuperación del Real Madrid Saben que la victoria puede estar ahí No No lo es No lo es No lo es Ay, no Pero, eh Nada Baterina arriba Fuera de juego Hay que estar más en el partido Hombre Se había quedado mirando Y se ha enterado del fuera de juego Vinicius Fede Valverde No Está duro Voy a hacer ese gol Está reñido Está reñido Los aficionados merengues Están llevando el equipo en volandas En estos últimos compases del encuentro Animando los ataques Espera que pueden marcar La ocasión prometía mucho Pero la realidad es que sacará Deporterio No, no, no Cambio de cromos en el Madrid Está ahí Doble sustitución ¿Me van a sacar a mí o qué? Solo cinco minutos más Cinco minutos No, 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 no Ah, fuera de lugar No No, muy malo yo La verdad No soy capaz ni de ganarle a la máquina No Estamos en la recta final del partido Con empate en el marcador Atacan buscando un gol decisivo No, es que yo estoy muy malo Ojo, ojo No, baila No 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 No, no, no Cero, cero No Cero, cero No Hoy no es el día No No No, no, no No No, es que sí Me falta mejorar Me falta mejorar Me falta mejorar No No No, no, no Porque es muerte último Y ya No No, baila Estamos graves Estamos graves Hoy sí estamos graves Y ustedes que no enseñan a nada Pero toda una bendición Vaya Vaya semanita llevamos Hoy toca descubrir el desenlace Hoy nos toca saber Quién se lleva el gato al agua Bienvenidos y bienvenidas A esta nueva y lluviosa retransmisión Hoy nos hemos venido Hasta el Real y Arena de San Sebastián Para comentar este partido En la cabina de comentaristas Los dos de siempre Estamos Miguel Ángel Román Un servidor Y DJ Mario Con muchas ganas de narrarnos este partido Hoy tenemos Un bonito duelo De la liga EA Sports Ahí vemos a la Real Sociedad Que se las verá Con el Real Madrid Miguel Ángel ¿Qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer Acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Este es el dibujo De la Real Sociedad En el día de hoy Desactiva esa buena jugada Veamos el esquema Del Real Madrid Para el día de hoy Thibaut Courtois Estará en la portería Graham García Estará de inicio En la defensa Con la velocidad De Alexander Arnold Por el lateral Y finalmente En el ataque Aroptado por dos atacantes En punta Para incidir En el área rival Vamos a ver Cómo me va Con el Real Cartagena Vamos Real Vamos Real Necesita ganar hoy Para resarcirse Del empate De su último partido Ay Ay ¿Cómo? Necesitamos ganar En casa En el que no hubo Ni un solo tanto Creo que el estado De forma va a influir Mucho en este partido Y que van a ganar Por eso Ay Necesitamos ganar Necesitamos ganar Necesitamos ganar Necesitamos ganar Fe de Valverde Valverde Da fe de su superioridad Con ese robo Pero es que tampoco Hace nada Vean No Andrés Silva La Real consigue la pelota No No Estamos graves Que destreza Con el balón Ah Ese pase No fue preciso Pero el catch inmóvil También que es No Defienda Eso Ay Y se interpone Con esa parada La afición ya huele La posibilidad del gol Y está animando Con fuerza Para romper el empate Pasa de líos Nah No Que nos tolean Que te lo pide Tu hinchada Para Donde Categoría La defensa Ha estado Más rápida Balón para inmóviles Nah No Diana Vestrano Ya en todo el grave Y necesito ganar Y no Estamos graves Estos equipos Están como duritos Balón para Xoameni Para ahí Alcanzamos La pausa En el Real No 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 Campanaldo Que te pasa Campanaldo No Vamos con toda Pues Es Sí Sí Te hago Campanaldo Mi campanaldo Sí Mi campanaldo Mi campanaldo Mi campanaldo Es un gol B El equipo de casa Se pone Uno a cero Hacia la portería Sin oposición Ais Ais Muy buenos reflejos Todo preparado Para el próximo partido De la liga EA Sports Aquí En EATU La Real Sociedad Va a jugar Ante la Unión Deportiva Las Palmas Sin duda Veremos un duelo Memorable Ahí Si lo vieron Como Que le sirve Para recuperar La posesión Ojo Que quiere hacer La jugada personal No puede matar Nah Ese tiro Tenía mucha potencia Pero Nero colocación El ángel Ya sabes el dicho La potencia sin control No sirve de nada La potencia sin control Digimario me está tirando La potencia sin control No sirve de nada Digimario me está tirando Eso no es de Dios Digimario Tirarle a EA A Campanardo Tiene hueco Para colgarla Aleja ese balón Del área Ey Por aquí Me le voy Vean Venga Que quedan aún 30 minutos De segunda parte Próximos encuentros Enverso Nada 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 Ese remate No ha sido Peligroso Fui desviado No 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 Fran García Se vienen cositas Y saca el centro No pero aquí Se la está tirando Pues Fran García Que yo que tenía Mejores opciones Oportunidad Inmejorable Ya se veía Marcando de nuevo Pero no contaba Con su presencia Van a meter a Bini Se dirige Hacia la banda Se va a producir Una sustitución Aleja el peligro Despeja Esto huele a gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de campanato Papá Gol de campanato Gol de campanato Vea, mire, 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 mire Bien Aguero los aguadores Papá Aguero los aguadores Papá Aguero los aguadores Si vea Y Ana Beltrán Como es que ahí Me hice mis dos golecitos Ay Y con el Barcelona Así no pude nada Se han puesto 2 a 0. El pase parece bueno. Le va a llegar la pelota. Hay peligro. El ataque no ha terminado todavía. Balón para Valverde. Tren el ataque anticipándose al balón. Esférico para Ollar Zabal. Desvía el balón en el momento adecuado. Parece que el cambio ya está preparado. La afición acaba de despertar. Necesitan el gol como el comer e intentar empujar al equipo en el córner. Corta ese centro. Rezuma peligro por la banda La Real Sociedad. A ver ese golpeo. Ataja el balón. Fede Valverde. Interviene Pellingham. El Madrid pierde la pelota. Cuidado porque la puede liar. Tira, tira. Le dicen desde la grada. Se le va. Y por fin la grada dejará de gritarle que chute. Pues sí, ya lo ha hecho y no lo ha salido del todo bien. Quizás debería haber intentado otra cosa. Al partido le queda un suspiro. Últimos 2 minutos. Ese pitido indica una falta para el Real Madrid. Siempre le cae el feo a Campanay. Pero ha preferido no hacerlo y dejarlo solo en una vista. ¡Ay! ¡Uy, qué gol de inmóviles! ¡Ay! ¡Uy, ese inmóvil es buenísimo! ¡Tiene tiempo para reaccionar y se van a llevar la victoria! ¡Ay, sí lo vio! ¡Es el inmóvil, ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese inmóvil, ve! ¿Cuándo me haré yo uno así, ve? De cabecita y para adentro. ¡Ay, papá! ¡Uy, ese inmóvil es qué! ¿Cómo lo llamamos? ¡Pues! Me lesionaron. Me lesionaron. ¡Me lesionaron! ¡No! ¡Me lesionaron! ¡No! World 5 Champions. Semifinales. ¡Ah! ¿Será que jugamos la semifinal hoy o la dejamos para después? ¡Díganme! ¡Díganme! ¡No! ¡No!